Hola a todos, nos vemos que a forever con aquí un nuevo vídeo, bueno chicos aquí es un nuevo vídeo de FOMLA 1 Manager 2024 vamos allá con la novena cita, gran premio Italia, circuito de Monza y tenemos aquí buenas novedades para intentar conseguir un buen resultado aquí puede ser nuestra primera gran oportunidad de conseguir un punto porque claro, tenemos alerón trasero nuevo, que no es una grandísima mejora pero mirad lo que nos aumenta y sobre todo la reducción de resistencia para la velocidad punta aquí es muy importante y luego tenemos también el fondo plano nuevo que esto nos da velocidad alta, que el coche no va del todo mal en velocidad alta y esto también nos mejora bastante en velocidad alta y esto hace que el coche ya suba bastantes posiciones a la tabla y estemos ya un poquito parecidos a como estuvimos prácticamente al final de la temporada pasada y estamos a la novena cita del calendario, eso es buena noticia porque significa que las mejoras van llegando y el coche cada vez va a ser más y más competitivo así que bueno, nos falta todavía bastante que mejorar, no nos vamos a engañar pero creo que podemos tener más opciones y obviamente cuanto más mejoremos, más opciones habrá de que en una carrera loca como fue por ejemplo a Mónaco, podamos conseguir ese ansiado punto que es lo que nos falta para ahí rematar la faena así que bueno, vamos a proceder también a esperar un poco estas mejoras de chasis y pontones aunque el chasis ya sabéis que no vamos a fabricarlo ya esperaremos a versión 5 que será todavía mejor y los pontones pues veremos a ver que ocurre dicho lo cual, en pilotos vale, 79-74 claro, los pilotos son mejores que en esa carrera no sé tío, no sé, ojalá, ojalá que tengamos alguna opción tío, ojalá me arriesgo con martilla a poner decimo octavo yo creo que ya tenemos coche para ello, ¿no? vamos, creo yo y con la pinta le ponemos vigésimo yo creo que tenemos que tener ya ritmo suficiente para empezar a luchar ya por esas posiciones y con estas mejoras más todavía que hay que sacarle un poco el jugo, pues bueno, pues se lo sacamos vale, lluvia el viernes, sábado normal, de acuerdo ok, por cierto, he estado haciendo algunas pruebas con el tema de saber si era tema de gráficos o algo en cuanto a temas de la lluvia, que os he comentado ya en varios episodios que no sé qué pasa, que con una 40-70 que vamos, que este juego en 1080p lo tiene que poder lo puedes poder jugar a, no es ajero 180, 200, 200 FPS pero vamos, sobradísimo y chilling pues no sé qué pasa, que en lluvia me doy unos bajones de FPS que son tremendos y que iba fatal en tema de lluvia, así que no sé si es por mi PC, no sé si es por el juego si a uno en la zona de comentario le pasa por favor que me lo diga y si ha descubierto la forma de solucionarlo pues si es tan amable, decídmelo sería muy buena idea así que chicos, ahora nos vemos a clasificación pues bueno chicos, ya hemos terminado los libres tenemos que seguir trabajando con la configuración de ambos, tanto de Martí como de Colapinto todavía hay creo que bastante margen de mejora con los dos para que estén lo más adaptados posible y que por supuesto tengan el mejor rendimiento en este gran premio hemos ahorrado hemos hecho estrategias un poco diferentes Martí va a tener dos medios en vez de dos duros por ejemplo y Colapinto va a ser al contrario va a tener un duro y tres blandos vale vamos a ver en qué hay que mejorar vale, creo que ya está claro lo que hay que mejorar yo creo que ahí puede estar muy bien ajustado y creo que puede estar interesante y si eso incluso podemos subir un poquito la carga y no pasaría nada con Colapinto es algo más difícil aunque todavía creo que se puede ajustar un poquito más ahí puede estar yo creo el de Colapinto también vale pues vamos a poner las piezas buenas a ambos que no se nos olvide de momento Martí va bastante sobrado toco aquí madera que tengo pero el amigo Colapinto dentro de nada sobre todo yo creo que es y alguna caja de cambio que está ya un poco mal y ya dejar esta para libres porque la otra está bastante justita así que bueno vamos allá vamos a hacer como siempre hacemos un primer intento a ver qué tal se da va a tener tráfico de Sunoda y tráfico de Leclerc creo que no le ha afectado demasiado 26 Colapinto 28 Martí vale no está del todo mal oye no está del todo mal vamos a dejarlo aquí medio preparado de momento estamos delante de Locón de Berman de Zoo de Albon no estamos mal delante de Mick también creo que estaremos un poco más fuertes que otros grandes premios también porque obviamente el circuito pues son rectas y tenemos también un motor Mercedes y eso nos puede beneficiar también en este circuito obviamente tiene un motor algo más potente tiene que ayudar estamos ahora mismo ahí 13 y 17 no está nada pero que nada mal si consiguieramos pasar el corte con los dos van saliendo todos salimos nosotros también van a estar justitos para hacer la vuelta pero bueno no tenemos mala rueda aquí con Verstappen no tenemos mala rueda se nos ha escapado cachis podríamos haberlo tenido todavía mejor pero bueno Colapinto viene por detrás y vamos a ver si ambos consiguen colarse en la sesión Berman ya ha hecho tiempo Albon también y Pérez también se quedan fuera así que Colapinto tiene pinta de que puede lograrlo vale Colapinto no ha dado tiempo a iniciar la vuelta así que bueno veo que está bastante en buena posición Martí mejorando una décima está en el corte y encima si tiene ese pequeñito rebufo de Verstappen puede venir bien está también Hulkenberg haciendo su vuelta Colapinto está en el corte ya seguro y vamos a ver Hulkenberg detrás y Martí pasa pasan los dos a Q2 bien 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 buena noticia chicos buena noticia porque esto ha sido quizá lo de Checo sí que podría haber estado aquí pero dentro de que cabe vamos a decirlo así es un resultado realista de lo que tenemos así que oye contento con lo que hay vamos a usar este neumático blando y lo usamos en nuevo mira 100% de confianza y 98 bien esto va a hacer también que los pilotos vayan todavía un poquito mejor así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la Q1 ahora obviamente habrá menos problema de tráfico aquí sí que vamos a salir porque oye aquí conseguir yo que sé ah se ha salido Martí se ha salido Martí bueno menos mal que no que no ha sido tampoco para mucha cosa iba a decir aquí sí que podemos lograr 2, 3, 4 posiciones que luego pueden ser claves vale con la pinta ha hecho una vuelta desastrosa Martí ha hecho a pesar del error un 26 que es un poco el tiempo que ha hecho creo que antes y también lo bueno es que ellos lo han hecho o sea lo hemos hecho con neumático usado así que ahora con neumático nuevo que sí que vamos a emplear aquí pues podemos hacerlo tenemos eso tenemos neumáticos así que no debería haber demasiado problema con Martí tenemos 2 medios que yo creo que vamos a utilizar medio medio blando o eso creo y con cola pinta tenemos 2 duros quizás un duro duro blando pues eso es una estrategia interesante para aquí el duro es un neumático muy pero que muy bueno un momento bueno a ver obviamente falta yo creo y Piastity tiene que hacer una mejor vuelta pero estamos ahí 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 para conseguir el pase no sé yo que Piastity tiene que mejorar bastante su tiempo por ejemplo pero bueno también nosotros tenemos que poner neumático nuevo vamos ahí ya que si no nos da tiempo tenemos casi otras uff a Martí no le da tiempo a Martí no le da tiempo con la pinta veremos con la pinta le da tiempo por los pelos pues Martí ya se queda con el tiempo que tiene nos ha pasado lo mismo pero al contrario ah de una vez hay un pelín antes 10 segundos antes y lo hubiéramos tenido así que bueno vamos a ver con la pinta si consigue menos mejorar sus tiempos y estar delante de alguien vamos a ver esto está ahí en el corte de AQ3 es que los puntos aquí si caen algunos de delante los puntos son posibles yo creo ahí está con la pinta se ha apartado ahí un Williams que no sé si habrá molestado muchísimo o no y vamos a ver cruza y la parabólica línea de meta para con la pinta décimo tercero se ha quedado a dos décimas de botas por la décimo segunda plaza y yo también creo que que Albon me ha hecho una casi gracia un poco mala pero bueno estamos en la lucha con Williams y con Alpine no está mal estamos ahí ya empezando a mirar más a la zona media que a la zona baja y eso es buena noticia así que bueno no está mal tenemos a Hamilton que consigue la pole con Verstappen bueno está todo igualadísimo así que aquí va a ser un gran premio muy interesante en el apartado de estrategia así que a ver que tenemos vale nos dice la típica medio blando se puede hacer pero nosotros vamos a optar por medio duro medio porque aquí el tema de las paradas no son muy costosas y aquí puede ser incluso importante ganar tiempo así que vamos a parar en la 17 y en la 38 para que haya ahí justo 16 vueltas y que tengamos un buen sitio está muy igualado todo la de una está está igualada vale y si en vez de duro digo medio estamos por el blando y paramos más temprano no es mejor el medio es mejor el medio vale ok en el caso de cola pinto podemos hacer la de parar y poner dos duros parar prontísimo para la vuelta 15 para intentar hacer un undercut terrible y luego pues 13 34 si será lo lo adecuado no 12 50 mira es la estrategia más rápida vale y teniendo en cuenta que no vamos a ir siempre en 4 puntos yo creo que si a ver este circuito desgasta mucho combustible pero también es verdad que suele haber virtual y safety cars suele haber así que vamos a poner de momento solo uno o sea vamos solamente a quitar una vuelta de combustible pero no sé me parece que puede ser interesante esta estrategia vamos a tirar al máximo hasta las dos primeras vueltas no voy a preocupar por el neumático luego ya sí pero es que hay que intentar mantener como sea el de res aquí así que chicos vamos a ver que nos depara este gran premio de Italia queda muy poco ya para que dé comienzo la que debería ser seguro una carrera bastante disputada muchos querrán ver el papel de Su Wanju en la carrera de hoy comenzar en decimo octava posición es frustrante pero si clava la estrategia ya veremos como termina y ha llegado el momento de rodar va a empezar el gran premio de Italia vamos allá chicos a ver que podemos hacer en este gran premio de Italia prácticamente todos en el con neumático medio algunos con neumático duro y solamente Berman sale con el blando en esta carrera vamos a ver que podemos hacer tenemos a Colapinto colocado en una buena posición necesitamos como sea no desenganchando de esa zona de RS es vital y fundamental para nuestra carrera que estemos ahí enganchaditos a ellos intentar eso ahorrar en ese DRS constante que aquí son dos zonas que son muy pero que muy largas y con las diferencias tan pequeñas que hay entre los equipos tenerlo o no tenerlo puede suponer una gran diferencia así que es clave y fundamental que consiga Colapinto que no se le escape a Antonelli en estas dos primeras vueltas y estar ahí enganchadito y ya poder a partir de ahí ahorrar batería neumáticos es un poco de todo es vital y si viene encima Ocon a tocar los Webers pues imagínate pues eso y mira mira Colapinto ya lo que se ha fundido de batería Martito abierto un poquito más ha habido alguien que se ha quedado a Shouzu y no ha cometido un error ahí ahí está y es importante el hecho de mantenerse en este grupo es vital intentar mantener aquí el neumático lo mejor posible que no haya luchas innecesarias y mantener aquí la la oportunidad aunque se está quedando un poquito Antonelli pero creo que no será suficiente para que ah pues sí se ha quedado sin DRS se ha quedado sin DRS Antonelli mmm que le digo digo a Colapinto que apriete es que el problema es ese que no creo que tenga tampoco tanto ritmo para poder ir a por a por los siguientes yo creo que tendría que ser Antonelli quien tire porque es el que tiene el mejor va y encima vino Kona ahora a tocar los Webers tío ahora viene el amigo Kona a tocar los Webers que le vamos a hacer necesitamos que estar ahí el tema es que claro si dejamos de tirar la cosa no va a ir del todo bien puede que tirar con la Pinto tira tira que se te escapa que bien y encima con la Pinto con daños en el fondo perfecto todo bien va esta carrera de momento va todo increíblemente bien a nada menos Martí se ha vuelto a enganchar con Antonelli y con y con no con aunque se nos han escapado ya el grupo de de los puntos se nos ha escapado así de bueno agarramos un poquito ahora de batería y ya con la Pinto pues el pobre pues se intenta enganchar todo lo que pueda Martí y antes de que pierda el DRS o en el momento que lo pierda lo van a adelantar no uno ni dos sino tres seguro y claro estas luchas innecesarias pues lo que te hacen es perder el tiempo y encima bloquea con la Pinto que bien no no sale la carrera para con la Pinto al menos no sale la carrera aquí están luchando están perdiendo tiempo al menos conseguimos mantener un poco mejor el neumático con vida pero igualmente nos podemos desenganchar ese grupo como sea que Bottas se ha quedado rezagado la Bottas sí que parece que no tiene el ritmo suficiente para aguantar el grupo de los puntos a partir de ahí habrá que ver estamos llegando a Bottas poquito a poco vamos llegando ese DRS está haciendo muchísimo tengo que decir que no se pelee Martí con con Antonelli bueno madre mía como se intenta escapar ahí se ha notado cuando usó la batería se ha notado muchísimo macho como usó la batería ahí y encima bueno ha tirado ha tirado una vuelta increíble y se nos ha escapado se nos ha escapado me ha vino con va a venir Albon y júlgueme porque está un poco lejos ahí y la carga con la pinto está totalmente fuera simplemente para luchar con los de atrás y ya está pues nada tira o sea si quieres tirar tienes que tirar esto es lo que hay si tienes el ritmo bien si no tienes el ritmo han llegado a Bottas además que Antonelli ha llegado a Bottas bueno con la pinta entra dentro de no muchas vueltas efectuar su parada que vamos que a mojo lo paro ya porque se ha quedado sin DRS de Berman así que uy iba a ponerle el neumático blando no 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 el neumático duro y a tirar porque la siguiente parada también vamos a poner ese neumático duro que nada que con la pinto tire ahora con este neumático nuevo y a ver si llegará a Berman Berman ha puesto medios también y ha parado un poco Andes Martí creo que ha perdido el DRS vamos a decirle que tire ya con todo lo que tiene de neumático lo que le sobre este no mucho tendrá que hacer la parada dejar una vuelta todavía vale tenemos que entrar ya porque ya hemos perdido totalmente el hilo del DRS y de todo así que hay que entrar poner el neumático duro y al ataque y a ver si con la pinta voy a hacer casa a Berman de momento no lo consigue Russell tiene fallo mecánico uy coche subía Hamilton Hamilton se ha quedado ahí pues nos viene bien este safety nos viene vamos de lujo para reengancharnos a todo vamos a ver que ha ocurrido ah que se ha quedado Hamilton parado se ha quedado o sea ha sido fallo mecánico supongo y bueno pues un rival por los puntos menos esto se nos abre pues una posibilidad un poquito más grande bandera roja pues se ha quedado en medio de la pista pues si no hubiese entrado pero claro yo que sabía vale pues bueno Martí que se mantenga con el duro y con la pinta que lo mantenemos o no que tienen 92 es demasiado pronto podemos poner el duro nuevo y luego intentar hacer otra estrategia quizás poner un blando al final o poner incluso el duro usado no me mantengo con lo que hay estamos bien pues bueno a ver pues esperar que Russell caiga si cae Russell pues se nos abre la oportunidad de puntos pero no sé lo veo complicado y claro ahora hay que tirar pero como te digo con sesos hay que tirar hay que tirar a tope esta primera vuelta hay que hacer todo lo posible y más por mantener la posición y tirar ahora algunos llevan neumático medio que no llegarán al final tendrán que hacer otra parada y la gran mayoría tenemos neumático duro puesto podría haber cambiado el fondo de de cola pinto no sé bueno Russell se ha quedado un poco atrás supongo a lo mejor puede tener problemas con la batería y si tiene problemas con la batería en este circuito está totalmente out totalmente fuera va a tirar ya en cuatro puntos y ya quedando detrás de botas sí porque si Russell no tiene batería no no va a poder hacer nada en este gran premio esto es lo que hay cuando no tiene batería en Italia que necesita la batería como sea para reengancharte a los grupos y para tirar y para no tirar estás totalmente perdido tema es ese que necesitamos algo más para tener alguna opción necesitamos algo más sí Russell tiene que ser obligatoriamente problema de motor o problema de batería seguro pero vamos segurísimo está haciendo un tapón terrible Hulkenberg para no llegar a Ocon necesitamos llegar como sea bueno ahora tenemos DRS y nos podemos intentar escapar vamos a tirar esta vuelta hay que llegar a Ocon cueste lo que cueste lo bueno es eso que tenemos batería tenemos batería y tenemos el DRS ahí en esa zona ahora si tiramos un poquito a ver si nos consigamos escapar de Hulkenberg y llegar y engancharnos a Ocon sería importantísimo esto para el devenir de nuestra carrera y con la pinta a ver si consiguiera llegar a a Azu también Martí se ha enganchado bien y hemos perdido a Hulkenberg vale vale tranquila tranquila ya estamos bien estamos bien estamos de momento muy bien en esta posición colocado estamos bien el tema es claro vuelta 31 estamos relativamente bien aquí relativamente hemos degastado un poquito más de neumático que el resto eso si es verdad los del medio van a tener que entrar segurísimo al final a poner otro neumático el tema es que hacer si parar si no parar intentar aguantar a ver si se nos abre una ventana un virtual o un set tipo eso obviamente entraremos eso está más que claro con la pinta tenemos que entrar dentro de nada a efectuar ya la parada con Martí estamos bastante más cómodos vamos a tirar con la pinta ya lo que tengamos de neumático con Martí de momento como estamos bien vamos a seguir aguantando tenemos la batería bastante bien tenemos que hacer o sea tenemos que prevenir como sea que Ocon nos consiga salir de DRS y está ese grupo huchando Alonso Antonelli y Albon un accidentillo nos vendría bien entre ellos una pasada fenada me da igual algo así nada viene viene botas viene botas y encima guau encima se ha salido por fuera un poco Martí viene también hulkenberg vamos a usar batería que de momento tenemos bastante y con cola pinto vamos a entrar ahora mismito en boxes vamos a tirar ya lo que nos falta de neumático y Martí hay que use la batería para que no se desenganche dos al pin ahí está y si encima se consigue desenganchar de hulkenberg pues tampoco sería un 2x1 muy bueno pero el tema es que el hulkenberg de momento aguanta el ritmo a ver algunos llevan 68% nos queda todavía 17 vueltas para el final yo creo que es muy muy complicado el hecho de llegar bien al final va se nos ha escapado se nos ha escapado los alpins se nos ha escapado de DRS que volver ahí a DRS como sea al menos ahora luego ya no habrá tanto problema pero ahora es vital necesario ahí está regresar en ese DRS me dice para ahora pero no de momento tenemos neumático y claro esperar ahí un virtual un city car pues nos puede venir muy bien para luego no tenemos el DRS viene hulkenberg madre mía como viene que velocidad aunque aquí deberíamos salir mejor de tracción por la pues no porque también tiene batería para atacar también tiene batería para atacar bueno aún así tampoco es del todo malo entre comillas tiene DRS hulkenberg vale bueno que aguante ahí que aguante como sea que aguante yo que no llegamos ni de coña al final pero ni de coña llegamos al final nadie así que yo creo que vamos dentro de nada tenemos que hacer la parada cuando se nos escapen realmente de esa de ese DRS ya ahí sí que tenemos que entrar obligatoriamente pero de momento todas las vueltas que aguante buenas son y con colapinta vamos a empezar a tirar a ver si llegase azul supuestamente con el neumático que tiene debería llegar mira me ha entrado de momento de eso mi que está un poco lejos y con neumático nuevo deberíamos de cazarle sin demasiado problema uh se escapa no sé si este va a tener DRS ahora esta zona creo que sí lo tiene menos mal en cuanto nos quedemos sin DRS tenemos que parar y hacer un sprint final vertiginoso con el medio para aprovechar ahí intentar por todos los medios recuperar el tiempo y al medio llega yo que viene al final alguna a lo mejor se intenta jugar a no parar y a lo mejor le sale mal la jugada uy bandera amarilla nada ha sido verman creo que ha cometido un error si hostia pues hubiera estado muy bien ahora un virtual un safety hubiese estado muy pero que muy bien bueno de momento Marti aguanta y espérate que encima adelanta Hulkemer bien y aquí vamos encima adelantado con bueno intentarlo al menos bueno no pasa lo importante es que solamente se mantenga ahí en ese DRS al menos algo hace algo ayuda aquí bueno está sacando un poco Pérez lo William sí que se están quedando un poco atrás la pinta ya está ya con los hash y debería ganarlos simplemente por degradación al final se ha salido Marti otra vez un poco pero bueno sigue manteniendo el DRS se están pasando y repasando todos porque claro la igualdad es tal que en el momento que tienes o no tienes el DRS pues haces o no haces fíjate Hulkemer aquí que se va a hacer un 2x1 a los 2 al pin y nosotros aquí adelantando a Ocon pero yo creo que tendríamos que hacer la parada ya si queremos parar tenemos que entrar ahora mismo en boxes tenemos neumático blando nuevo cuánto diferencia hay entre el blando nuevo y el medio 4 décimas no es mucho aunque bueno claro ya el neumático debería de llegar bien al final pero no sé yo siempre me fío más del medio no sé por qué el medio es un muy buen neumático y se ha demostrado que aguanta bastante bien y podemos hacer cositas con él así que yo que martilla que tire lo que pueda mande a María nada trompo de cola pinto madre que fin de semana de cola pinto así que venga vamos a parar ya 10 vueltas para el final y al ataque a por ellas a esperar y a desear que que el medio vaya bien y desear ahora que no hay un safety porque un safety nos mata a esperar que esa degradación del neumático sea tan grande que que podamos aguantar la posición así que claro lo primero sería intentar llegar a los a los williams necesitamos que no haya un virtual ni haya un safety ni haya nada ahora mismo y encima va a estar Russell tocando los weavers un poco no va a estar Russell tocando los weavers no me lo puedo creer tío esta tía que es una broma tío que me ha gustado ¿pa' qué hablo tío? ya está van a parar todos y ahora perdí las pocas opciones que teníamos perdidas ahora mismo podríamos estar luchando por puntos esto es increíble tío esto es impresionante van a parar prácticamente todos y lo mal encima de Carlos no ha entrado así que con la pinto va a estar doblado bueno no están entrando todos todos bueno ahora sí ahora sí están entrando bueno Cocón se queda yo voy a aguantar con el medio yo eso o sea el medio nuevo debería de ganarlos debería de ganarlos sin problema o para poner blando claro que son uy no 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 para poner blando para poner blando claro el tema es que con la pinto ya no va a poder hacer nada para poner blando intentamos fulminarnos a Cocón a Stroll y a Alonso y a Russell vale es como tener parada comillas entre entre comillas gratis venga no vamos a jugar y claro el tema es que como no han entrado y como está Carlos aquí con el grupo no lo veo pero bueno lo mal es que mucha gente ha puesto neumático blando bueno cuando queráis vale ya que hago pongo blando nuevo a Colapinto para que se divierta un poco venga vamos a ponerlo si ya tenemos la cara perdida con él con Stroll Russell y Piasi también tiene fallo de fallo mecánico vamos a tener 5 vueltas si se reinicia ahora vale que hacemos tiramos no tiramos ahora con la batería o esperamos vamos a tirar una vuelta y lo que hacemos siempre vale yo creo que ya en 4 puntos debería de llegar o eso creo tengo que quitarnos a Russell rapidísimo de en medio hay que ser agresivos porque el tema es que Russell tiene mucho menos ritmo y encima tiene neumáticos duros usados así que tenemos que intentar quitarnos a Russell rápido y no ni con esas aquí tiene que ser aquí nos tenemos que quitar a Russell bueno y encima se nos ha escapado todo menos mal que tenemos todavía una vuelta hay que tirar a tope uy 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 accidente tremendo va a ver si otra vez esto es safety esto es safety o no no es safety que cosa más rara pues va a ser un accidente tremendo o con perez y stroll vale bueno no está del todo mal nos tenemos que ya te ha quitado a Russell de en medio nos va a tocar los huevos de Russell todo el rato escápate como sea Martí escápate o sea te tienes que quitar de ese DRS como sea el tema es que no llegamos tía al DRS no llegamos claro yo tengo que empezar a ahorrar la batería ahora hay que tirar con el neumático lo bueno es que hay mucha lucha hay muchos pilotos intercalados con duros así que hay que ahorrar como sea la batería de cara a la última vuelta hay que ahorrarla porque podemos estar en disposición vale ya Russell ya no es un problema bien madre mía la lucha que hay ahí tú madre mía la lucha que hay ahí claro los de neumático duro están pasando lo fatal y ya llevamos los de neumático blando que rabia no vamos a tener DRS pero estamos cerca estamos cerca el tema es que son solo dos tío y no hay ninguno que tenga sanción ni nada claro Alonso ese que ha perdido todas las posiciones posibles coño quedan dos vueltas voy a intentar cargar la batería esta vuelta hay que cargar la batería intentar no usar demasiada batería no tío no por qué tío de verdad somos unos desgraciados para conseguir puntos en este en este en este juego somos unos desgraciados tío nada ya nada se acabó joder esto es increíble tío esto es increíble macho ni siquiera hay más opción al intentar levantar a Fernando joder pues nada otra carrera sin puntos y era una oportunidad de oro tío después de los abandonos y los accidentes pero bueno esto es lo que hay claro el coche se había aclarado si es que ya es la vuelta final que vamos a hacer no podemos adelantar no podemos adelantar tío que rabia que rabia que rabia que rabia tío que rabia teníamos una oportunidad de haber conseguido algo pero bueno nada y ni siquiera hay ni sanciones ni nada así que bueno esto es lo que hay gasly con 28% tío podría haber habido hasta opción de pinchazos delante tío pero nada ni con esas ha sido una gran carrera y encima Mick consigue puntos tío es que Mick ha conseguido puntos que era más lento que nosotros entonces estábamos casi en el grupo de Antonelli tío nada estamos gafados estamos gafadísimos tío justo paro y a las dos vueltas se haiticar tío yo te digo que si no voy a entrar no hay safety y se me va la goma se ha tomado por saco y pierdo todas posiciones pero bueno esto es lo que hay ya estoy acostumbrado al menos seguimos décimos en el mundial la lástima que claro Williams está ya sumando algunos puntos y esto no nos viene bien de cara a campeonato de constructores pero bueno en paradas pues bueno nos colocamos seis décimos ni siquiera aparecemos en el tema del pisto no sé por qué pero bueno conseguimos el décimo octavo vale tenemos un fondo dañado pero bueno también es verdad que no es un gran problema Colapinto ha conseguido mejorar ya un puntito más a 75 y ahora viene supuestamente el tema de los patrocinios pero la otra vez no me salto no sé que si lo habrá hecho el juego automáticamente no tengo ni idea esto es increíble tú a ver el simulador de CFD el que está mal bueno creo que eso no afecta a los a los diseños creo que no 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 afecta no afecta menos mal vale vamos a hacer a los alerones delanteros de cara a a Imola y un alerón delantero que cuidado que nos va a dar otro buen salto cualitativo enorme de cara a la carrera siguiente en el momento no podemos hacer más diseños claro cero es que no me ha dado tiempo a hacer nada ¿qué quieres que haga? ala cero de participación ah vale ahora sí menos mal claro y el tema es ¿qué pasa ahora? ¿tenemos que recuperar el tiempo o no? ¿tengo que recuperar lo que no hicimos el mes pasado? ¿o podemos ir poco a poco recuperándolo? venga así mismo ya está claro no hemos recibido nada porque es que no tuvimos nada es que ese es el problema bueno pues nada continuamos vale bueno si se está construyendo los fondos está en ello vale empieza el pedido de terreno de esta de esta fase vamos allá con el diseño de fondo plano que ahí lo tenemos bien no está mal y ahí tenemos también los pontones vale ay y para nada bueno es lo que hay tenemos los pontones nuevos vale al menos algo más de rendimiento tendremos y tenemos el chasis que no lo vamos a hacer sino que vamos directamente a construir el chasis siguiente nivel 5 para que haya un salto todavía mayor de rendimiento vamos a hacer lo que estamos haciendo 2 2,3 vamos a poner nuestras 31 horas vamos a bajarle el peso y así también que mejora esa refrigeración del motor que no está siendo demasiado buena vamos a poner 4 ingenieros y el tema es que nos da ahora más bueno en el delantero nos siguen dando una barbaridad de de bonificación el aerón trasero no mucho los pontones tampoco demasiado el fondo no mucho y la suspensión ayudará también a los neumáticos yo vamos a hacer una de suspensión vale 2,3 horas de nuevo 30 horas ponemos 3 y vamos a hacer otro aerón delantero nivel 4 que tiene muy buena pinta algo nos ayudará a seguir mejorando vale ya haría en 37 días vale pues ya tenemos aquí las mejoras listas el fondo que está a punto de construirse el aerón delantero también justo cuando llegamos al gran premio de imola que tendremos mejora tendremos una mejora de ese alerón delantero aquí no nos va a venir mal porque es un circuito generalmente un poco ratonero por lo tanto deberíamos de tener un coche un poquito mejor de cara al siguiente gran premio ahí está mejora se nota sobre todo la velocidad baja bien nos va a dar mucho nos va a dar bastante de hecho será cuestión de construirlo que hacemos los aerones traseros no los pontones algo ayudará y la fijación del motor pues mira algo mejorará con esto esto también hará que claro cuando estemos aire sucio la fijación del motor sea mejor y se sobrecalente menos y tengamos menos problemas mecánicos eso a larga también nos puede ayudar si vamos a construir cuatro nos quedamos con tres millones pues claro con el tema de que no hemos podido hacerlo del plan de patrocinio pues nos hemos quedado un poquito mal pero bueno entre lo que podamos sumar de imola más el cambio de mes ya deberíamos de recuperar otra vez un poco el dinero así que bueno estar tranquilo en ese aspecto de momento así que chicos espero que os haya gustado el vídeo que cerca nos hemos quedado otra vez tío de verdad tenemos que conseguir como sea un punto esta temporada hay que conseguir un punto el coche cada vez es mejor los pilotos están evolucionando necesitamos como sea rematar un fin de semana y conseguir un solo punto con un solo punto me basta y me sobra al menos ya tendríamos más opciones y más moral de cara a la tercera temporada espero que os haya gustado el vídeo dadle a un like compartidlo por todas las redes sociales que podáis suscribiros en el próximo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós